Bueno, tomen en este instante, les voy a recomendar. Como comprenderán, les voy a dar tips. Hoy les voy a presentar lo que vamos a presentar el próximo sábado. Me imagino que mucha gente estará viendo el programa para ver sobre el tema del COVID. He traído a Innova Medic, que son un equipo de médicos que realmente me atienden a mí y yo quiero compartir con todo el país, con el doctor John Oliveira, que se encuentra aquí presente. Muchísimas gracias por venir y sobre todo, dame un poquito más, Erika, tranquila. Gracias. Es muy importante hablar sobre la terapia del dolor y la ozonoterapia. He aquí los médicos que realmente me han cuidado durante toda esta temporada del COVID. Nos encontramos con la doctora Sandy Altamirano, que es la médica que rehabilita totalmente a los pacientes del COVID y el doctor Julio Ponce, que es el radiólogo número uno del país. Innova Medic es el centro especializado en dolor de ozonoterapia y rehabilitación. ¿Por qué lo cuento con estos especialistas? Primero, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por venir. Les cuento por un tema de información. Cuando yo, ¿qué es lo que tienen que hacer antes del COVID? ¿Y qué es lo que tienen que hacer después del COVID? Después del COVID, lógicamente, me quedaron miles de secuelas. O sea, todo lo que te puedas imaginar. Para eso hice una investigación del mejor radiólogo de este país. Entonces, pude contar con la presencia de acá mi amigo, Julio, y decirte gracias. Porque no solamente pude, no es un simple ecografista, tu especialidad es radiólogo, radiólogo ecografista. Pero yo no sabía, nunca lo había pasado, que después del COVID, cuando pido un radiólogo para que me revise todo, me encontrabas todo lo que te puedas imaginar. Todo esto lo van a saber la próxima semana en vivo que vamos a estar, pero tan solo con un radiólogo contando como él. Y que por favor quiero que pongan las citas en pantalla, porque mucha gente quiere saber sobre este tema. Hay gente que la que quiero ayudar, por eso dije, vengan médicos todos acá. Cuando conversó acá con mi doctor y me decía, ¿por qué era importante la ozonoterapia? Bueno, una vez que estás partido en 10 y tienes los dolores de lumbargia total o las hernias discales que todo el mundo padece de este tema. Un día me quedé, posición fetal, domingo 7 de la noche. Después de la playa. Después de la playa. Y este maravilloso médico tan solo me puso en 4 segundos, no duró ni 5 segundos las inyecciones directamente a la columna y a la lumbargia. Y no estaba caminando, sino estaba saltando. Es bueno informarles a cada uno de ustedes qué es lo que hace cada uno de Innova Medic. Que son 4 médicos realmente espectaculares que cuentan con urología de todo lo que te puedas imaginar. Y la parte principal de esta maravillosa doctora que es la rehabilitación. Como comprenderán, tuve que recuperar mis pulmones. Y no sé cuándo lo voy a terminar de recuperar, pero estoy a un 95% de recuperado. Pero la pasas todo lo que te puedas imaginar. Tienes que tener muchísima, muchísima paciencia. Sobre todo hacer pues las terapias de respiración. Parecía un niño tonto cuando me hacían respirar como un niño, ¿no? O sea, es muy despacio para poder recuperar los pulmones. ¿Cómo le llamarías tú, doctora? Todo tiene un proceso. Pero, estimado Andrés, lo básico es la interesa, el empeño con lo cual tú te has destacado. Esa fortaleza, ese impulso con el cual tú has querido mejorar es único. Y sabes qué, Andrés, tu alma, tu espíritu, ese amor que tienes, no solamente para las personas, sino con todo tu prójimo, ha hecho que tú te puedas mejorar. Porque la rehabilitación no solamente es la parte física, es la parte mental. Sí. Y con tu apoyo hemos hecho las cosas de mejor manera. Sí, es muy importante decirles que la mente juega un rol muy importante en esta enfermedad. Me quebraba muchísimo tiempo, decía que no lograba la respiración, no lograba la recuperación. Y yo cada día, y te puedes enfermar mentalmente del cerebro, mucha gente le quedan secuelas que quedan mal del cerebro. En mi caso no fue ese, gracias a Dios. En mi caso hubieron otras complicaciones. Pero, el conversar, cuando comencé a conversar contigo, porque tú también tuviste COVID, y me sacabas la sangre, me lavabas la sangre, me volvías a poner la sangre, y yo decía, solo una vez, después me dices, no, hay que hacerlo a diario. Me asusté al principio. Sí, el ozono tiene muchas propiedades. La ozonoterapia es un tratamiento que si se aplica de forma sistémica, uno puede tener efectos a nivel del cuerpo. Tiene básicamente cinco propiedades en el tema del COVID, por ejemplo, mejora el metabolismo del oxígeno y mejora el metabolismo celular. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos COVID? Nuestra función respiratoria, nuestra función oxigenatoria y nuestra función en general de todo el organismo sufre una inflamación generalizada. Y el ozono lo que hace es desinflamar, hace que nuestro organismo empiece a disminuir la inflamación paulatinamente, pero es, digamos, un pulso biológico que te produce el ozono. El ozono es oxidante, sí, pero te produce un efecto de un pulso biológico como si fuese una vacuna que le vas dando de a poco y el organismo va reaccionando. Entonces, mejora muy rápidamente la capacidad ventilatoria, la capacidad oxigenatoria. Y tú lo notaste, cuando te íbamos colocando poco a poco, podías sentir que te cansabas menos, que te fatigabas menos. Y había una recuperación mucho más rápida en la parte energética, porque también te produce 27 kilocalorías, a diferencia de una molécula de grasa, que es la que nos produce 9 kilocalorías y es la mayor, digamos, la mayor productora de energía, ¿no? Claro, una conductora de programa de televisión de otro canal, que también tuvo COVID, mi hija Giosetti me dijo, mira sus redes y que ella se estaba cambiando la sangre, sacándola, lavándola y poniéndosela de nuevo con ozono. Y ahí fue cuando busqué al especialista que eres tú, pero al principio tuve un poco de temor cuando tú dices, hay que hacerlo a diario para que tu recuperación sea perfecta. Y a diario, llegaba a diario y me sacaban la sangre, la lavaban todos los días y la volví a meter con ozono y podías volver a vivir, ¿no? Y eso más que todo es una información para que el país entero sepa perfectamente qué debe hacer. Hoy es un calentamiento totalmente de lo que vamos a hablar con ellos, pero decidí ayudar a muchísima gente. Tengo personas que me hablan, me dicen, Andrés, tengo hernias, tengo los discos destrozados, tengo... Bueno, yo, llega el doctor y te pone 2, 3, 4 inyecciones inmediatamente de ozono y te hace caminar momentáneamente, pero tienes que seguir. Así que una vez que hemos conversado con el doctor sobre los temas, de ahí viene la parte del radiólogo, que acá está uno de los mejores radiólogos, créanme, de este país. Me comienza a poner los... La... Los traductores, los traductores. Sí, y me comienza a encontrar cientos temas, de comienza me dice, bueno, te pasó esto, te pasó esto, te pasó esto. Obvio no quiero entrar en detalles médicos míos, simplemente tranquilos, estoy bien, pero es muy importante. Créanme que todas las partes son importantes, desde la uróloga, que hoy día no pudo venir, pero todo es importante, pero el radiólogo es lo que te va a encontrar todo dentro de tu cuerpo, lo que tienes, lo que no tienes. Si tienes cálculos, tienes, o sea, ¿qué es todo lo que puedas encontrar dentro de un cuerpo en tu especialidad? Gracias por la invitación, Andrés. Dame un minuto, ¿tiene un micro, el micro, por favor? Gracias. Yo también se me está fallando. No hay problema, cámbienlo, estamos en un programa en vivo. Sí. Muchas gracias por la invitación. En lo que se refiere a mi ámbito, que es la radiología, bueno, ocupa muchos espacios, en lo mío específico, lo que hemos visto en ti es básicamente por ecografía, que para mí es uno de los métodos más importantes y el más indemne para hacer diagnóstico, tanto preventivo como ya para patologías específicas. Por ejemplo, en el tema del COVID se puede hacer una ecografía pre, buscándose una lesión pulmonar previa, hacer una lesión en el hígado, en el vaso, en el páncreas. Perdóname que le corte, doctor, es muy importante porque al público hay que hablarle con manzanitas. Dos más dos son cuatro. Las palabras de los médicos son técnicas, pero les voy a decir algo. Por ejemplo, yo quiero verme a cada rato los pulmones para ver cuánto ha disminuido, porque mis pulmones estuvieron comprometidos. Hoy hablo porque vivo con ustedes todos los días. La parte que trato de decirle a toda la gente es que uno no puede estar yendo a hacerse tomografías a cada rato. Yo aprendí, yo quería hacerme cada 15 días tomografías y eso me hubiera podido dar un cáncer a la larga. Es cierto, uno no puede estar haciéndose las tomografías. Lo que dice es que es muy importante porque la tomografía utiliza radiación y esta radiación se va acumulando en el cuerpo. Entonces, hacer muchas tomografías no es conveniente. Si bien es cierto que ayuda, pero hay que ver riesgo versus beneficio. Y teniendo un método tan inocuo como es la ecografía, creo que es importante usarla. Sobre todo para lo que es COVID, lo que no es COVID y ahora que está de moda el cáncer de mama, creo que es el mejor método preventivo que existe actualmente. Ahora, ¿para qué llegar a enfermarte de cáncer? ¿O para qué llegar a enfermarte de cualquier enfermedad? Si solamente puedes ir a Innova Medic donde los radiólogos y te van a decir todo lo que tienes. Así de rápido y de fácil. ¿Quieres saber más? Adelante, Tey. Después del COVID y antes del COVID suceden muchas cosas de secuelas dentro de tu cuerpo. Aquí en Innova Medic. Señoras y señores, les presento a los cuatro mejores médicos que yo pude haber encontrado para mi recuperación. Aquí se los presento. ¿Me acompañan? Tengo un dolor que no puedo ni caminar. Tengo un dolor que quiero que me lo calmes inmediatamente y saben lo que es la ozonoterapia. Vamos a ir palpando y en el caso de Andrés es aquí. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a determinar qué lesión tiene a nivel de la musculatura. Y aquí estamos viendo que hay una contractura bastante intensa en la cadera y me parece que esa es la zona de dolor. Una vez ubicados los puntos, lo que vamos a proceder a realizar es la inyección de ozono. Viene cómo va ingresando, cómo se va poniendo blanca la imagen. Acá se ve mucho más clara por el ingreso, en este caso, del anestésico. Y van a ver en un minuto cómo va a cambiar esto un poco más aún con el ingreso del ozono. Ya se puso más blanco. Ya estamos. ¿Cómo crees? ¿Quieren que le diga la verdad? Nada de dolor. Ustedes saben de qué. Nada de dolor. Créanme. Estamos ahora frente a una ecografía de vejiga y por debajo de ella se encuentra la próstata. Después del COVID se me ha presentado varias cosas. No puedo vincionar. Probablemente utilizamos muchos medicamentos con el COVID, incluyendo antibióticos, que hicieron que se modificara un poquito las bacterias que normalmente están allí. Y particularmente en algunos pacientes, un poco de ardor, molestia, porque tenemos inflamación y hasta infecciones. Pacientes que han tenido un problema de amigdalitis, toman antibióticos para la amigdalitis y aparece una infección de orina. Una infección de orina. Muy bien. Ahora que tenemos la imagen de la próstata, la vez pasada yo recuerdo que hicimos una ecografía, Andrés, y tenía un poquito más de 30. La doctora Jenny le ha dado medicación y milagrosamente esta próstata hoy está en 29. Entonces la medicación ha sido óptima. Pero en este caso veo algo más que me ha llamado la atención. Hay algunas calcificaciones en la próstata. Esas imágenes hiperecogénicas que estamos viendo dentro de este parénquima prostático nos hablan de lesiones antiguas que probablemente haya tenido y hayan pasado desapercibidas. Ahorita vamos con qué? Hígado. Hígado. Chequee por favor, doctor. Ok. Y el hígado ya me llamó la atención. Por favor, toma aire. Muy bien. Por favor, no lo botes. Si ustedes observan, una de las causas, de repente por la medicación que ha tomado, podría haber congestionado este hígado. Entonces, lo primero que hemos notado aquí es el hígado graso. En este segundo corte estoy revisando la vesícula. Entonces, acá voy a tratar de observar toda la vesícula y la voy a barrer. Muy bien. Miren qué bien se ve la vesícula. Ok. Nos vamos ahora hacia el páncreas. Estamos en la región del epigastrio. Acá vemos gases. Entonces, estoy tratando de disipar los gases haciendo presión. Ahí tenemos a nuestro páncreas. Que por cierto, está bien. Nos da una gran tranquilidad porque un problema pancreático sí realmente es muy complicado. Ahora nos vamos hacia la parte lateral. Voy a observar el vaso. Por favor, toma aire. Muy bien. No lo voy a sabotar. Ahí está el vaso. Ahora vamos a ver los pulmones. Acordémonos que cuando nos da el COVID, el COVID es un virus que ataca no solamente la parte de los pulmones, sino también ataca todos nuestros sistemas. Y acá estamos viendo perfectamente la zona superior del pulmón que no tiene ningún tipo de lesión. Es importante también saber reconocer cuando hay líquido en el pulmón. En este caso, tampoco tenemos líquido en el pulmón. Entonces, estamos ya listos para poder iniciar contigo. Acordémonos, nosotros no tratamos el COVID. Nosotros tratamos al paciente que ha padecido la secuela del COVID. Y también lo que quiero hacer contigo, Andrés, es comprometerte para entrar a un programa. No solamente acondicionarte físicamente. Podemos hacer un programa y vamos a hacer que tu estado físico y mental esté acorde para que tú puedas seguir ayudando a tanta gente que necesites. Ahora, debo de recalcar que, por favor, esas son tomas antiguas porque ese cuerpo no lo tengo. Sube 6 kilos y ahora estoy fitness y figura total. Así que decirle, bueno, y ya estoy sobre todo sano, 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 pero al 1000%. Me encuentro realmente, podría decirte al 98, 99%. Tengo un 1% y todo lo que ustedes han podido ver. Quería compartirlo con todos ustedes para que no sufran ni pasen lo mismo. Ya saben dónde ir, dónde acudir. No esperen a que le den COVID. No esperen eso. Pueden solucionarlo hoy. No esperen a que digan, tengo cáncer. No esperen. Vayan. Ya les dije, el equipo médico perfecto para esto. No esperen ninguna enfermedad. Es bien fácil. Llama por teléfono, saca tu cita y te vas a dar cuenta. Yo antes decía, ¿por qué no hice esto hace años? Andrés, discúlpame que te corte, pero lo que acabas de decir es muy importante. Yo creo que tiene que quedar en la mente de todos los peruanos. Esta pandemia nos ha enseñado que debemos hacer prevención ahora. Ahora lo que viene en el futuro hacia todos los, a todo el mundo, es hacer la medicina preventiva. Y como bien dices, no esperar enfermarse. Porque la verdadera medicina es hacer prevención para que no te enfermes y evitar todas las lesiones que puedas tener, enfermedades que puedas hacer o tener o presentar porque tienes alguna condición de vida, pero te previene eso. Y he aprendido, ahora yo soy un médico perfecto, ¿saben? ¿No? Porque he aprendido todo. Cuando me dijeron, hay una infección, tienes una infección urinaria, casi me muero yo, infección. Imagínate, siendo el hombre más perfecto del país. Entonces aprendí de que todas las inyecciones, perdón, todos los medicamentos que había recibido en la clínica cuando tuve el CODIC, toda esa mezcla de medicamentos yo no sabía que te daba infección. Claro. Al bajar las defensas, normalmente el organismo reacciona con infecciones urinarias, que es lo más proclive a dar después de una serie de medicaciones, ¿no? Y el radiólogo todavía cuando me pone, escuchen esta, cuando me pone el transductor y me dice, ¿te puede decir en ese minuto hace cuánto tiempo has tenido relaciones sexuales? Entonces yo agarré y le digo, ¿relaciones sexuales? Ya me olvidé de eso, tienes razón. Me dice, tienes razón, porque aquí se ve claramente que el espermatozoide está ahí la cantidad de tiempo, imagínate. Y ese lo ha visto pues con cuánto, medio año, un año casi. Más o menos, más o menos. Sí, entonces me dijo, me dices la verdad, todavía decía el doctor. Y increíble. Así que ya sabes, señora, si quieres saber si tu esposo ha tenido relaciones tres días, cuatro días antes, un mes antes, dos meses, o tres o cinco meses antes, el doctor te lo dice en ese instante. Así que jódelo, llévalo al radiólogo y se... Ahora todos los servicios de ecografía se van a llenar. Ahora todos los servicios de ecografía. Es que la ecografía yo no sabía realmente que lo era todo, pero con un buen radiólogo. Bueno, gracias. Sí, quería nomás decir algo para ya terminar. Es muy importante hacer lo que es la prehabilitación. Y sabes qué, Andrés, ¿por qué te has recuperado rápidamente? Porque tú has estado haciendo mucho ejercicio y entonces ese ejercicio te ha acondicionado. Y al estar acondicionado, tu recuperación ha sido mucho más rápida. Y hay un nuevo término que nosotros hablamos, que es la prehabilitación. Y me voy a robar solamente 30 segundos. Tiene todo el tiempo. Muchísimas gracias. Quería dirigirme a todo el público y decir, Andrés, lo que tú haces en tu programa no tiene nombre. Porque tú no solamente rehabilitas a las personas, sino rehabilitas el alma. Aquello que nosotros hemos perdido muchas veces en el COVID. La desesperanza, la angustia es lo que mata. Tú, diariamente, llegas a los hogares y nos das esa alegría y nos devuelves esa sonrisa que a veces, por esta pandemia, podemos haberla perdido. Entonces, gracias, Andrés, porque la rehabilitación que estás haciendo es fundamental. La parte física la hacemos nosotros los especialistas. Pero lo que no se debe perder jamás es este corazón y la sonrisa que nos da Andrés todos los días, cada vez que él sale con su programa. Mil gracias. Muchísimas gracias. Y quiero decirle a toda la gente que realmente no tengan los medios económicos, acudan a porque hoy es sábado con Andrés. Yo pienso pagarles toda una rehabilitación, puedo ayudarlos muchísimo, escríbanme y decirme, Andrés, no tengo los medios, pues yo sí tengo una clínica que se llama Innova Medic, que puedo contar con el servicio de ellos y poder resolver casos sociales que realmente necesiten. Yo, la próxima semana, les voy a decir cómo se hace el cambio de sangre, cómo me la sacan, la sangre, me la lavan y la vuelven a poner con oceano. Es tan simple hacerlo desde hoy ya para que el COVID no sea peor. Señoras y señores, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por venir y hasta el próximo sábado. Quédense ahí, por favor, sentaditos. Muchas gracias. Señoras y señores.